Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomotis. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un pastel de gofres multicolor. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Mira, para hacer nuestro pastel de gofres multicolor voy a utilizar estos colores que tengo aquí. El lila, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rosa. También voy a utilizar un molde redondo y dos tipos de rodillo. Un rodillo plano y otro rodillo que si os fijáis tiene unos cuadraditos que nos servirá para hacer la forma de los gofres. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con el color lila y lo vamos a estirar con el rodillo liso. Una vez estirado lo vamos a cortar con el molde redondo. Quitamos lo que nos ha sobrado y ahora vamos a utilizar el molde, ahí el rodillo que tienen los cuadraditos para irlo marcando. Mirad, ya lo tenemos. Esta va a ser una de las capas del pastel. Seguimos. Vamos a coger ahora el color azul. Es súper fácil. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a extenderlo con el rodillo. Y cortamos. Quitamos el sobrante y con el rodillo de cuadraditos vamos a marcar el gofre. Ya tenemos la segunda capa. La vamos a colocar encima. Vamos ahora con el color verde. Estiramos. Y cortamos. Pasamos el de cuadritos. Y tenemos la tercera capa del pastel. Vamos ahora con el amarillo. Cortamos y marcamos. Ya tenemos la cuarta. Mirad como va quedando nuestro pastel. Súper bien. Seguimos con el naranja. Cortamos con forma redonda. Y marcamos. Así. Ya solo nos falta una capa más. Que es el color rosa. Quitamos el sobrante. Y vamos a marcar también. Ya veis que es súper, súper fácil. ¿Veis cómo está quedando? Mirad. Para terminar nuestro pastel de gofres vamos a añadirle una pequeña cereza. Y vamos a utilizar el playu rojo. Le haremos un agujerito. Y le colocaremos un rabito de color verde. Así quedará genial. Lo añadimos encima. Y ya hemos terminado nuestro pastel. ¿Qué os parece amiguitos? ¿Os ha gustado cómo ha quedado este pastel de gofres multicolor? A mí me ha encantado. Ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo. Dadle un me gusta. Compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a nuestro canal. Aún como kids. Porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos. Como este. Para todos vosotros. Un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.